Con un juego que parece una fusión entre invasores espaciales y Donkey Kong es que tenemos el primer primerísimo primer vistazo a Fry, un repartidor de pizzas de Nueva York que le va mal el trabajo, la novia lo deja y que la gente le hace bromas como hacerle ir a una criogénica vacía justo, justo, justito el día de año nuevo Brindo por otro asqueroso milenio Y en ese momento Fry pierde el equilibrio, cae dentro de una cápsula y es congelado durante mil años Mis padres, mis compañeros, mi novia, jamás volveré a verlos Unos científicos los llevan con la oficial de asignación de destinos quien es una cíclope de nombre Lila y recuerde muy bien ese nombre porque tomará importancia más adelante Después de una serie de pruebas le dicen que tiene un pariente vivo y le designan un trabajo ideal para sus habilidades ¿Repartidor? ¡No! Como Fry no quería volver al mismo empleo de hace mil años, escapa de las garras de Lila Es más, la deja congelada unos minutos y sale a la ciudad En su exploración queda maravillado por las novedades del nuevo milenio Pero les pregunto, ¿Quién no se divertiría en un tubo así? Luego buscará llamar a su tátara neto Pero en lugar de hacer fila en una cabina telefónica lo hace en una cabina de suicidios En esa fila es que conoce a Bender No falles mamacita Ambos les hablan por poquito Lila se despierta y su jefe le ordena encontrar a Fry para insertarle a su chip de carrera Ella hace una exhaustiva búsqueda O bueno, en realidad lo encontró bastante fácil Los persigue hasta un museo de cabezas donde arman un desastre Ocasionando que llegue la policía quienes sacan unos garrotes como sables de Star Wars Y golpean a Fry y Bender Lila no le gusta el abuso y pechan los policiales Bender y Fry aprovechan para huir Llegan a la ruina del antiguo Nueva York Mientras cobra conciencia de todo lo que perdió Lila los alcanza Fry se ríe pero Lila en lugar de colocarle su chip de repartidor Ella se quite el suyo para hacer equipo con los rebeldes Todos van a la casa del tataranito pero la policía los sigue hasta ahí Ellos huyen en una nave intergaláctica y cuando se resignan a ser fugitivos de la ley El tataranito de Fry les dice que pueden ser los nuevos tripulantes de su nave y trabajar con él Ustedes serán los responsables de que la carga llegue a su destino Entonces voy a ser repartidor ¡Exacto! ¡Ya vas! Fry despierta en medio de una reunión de trabajo de Planet Express Y todos los empleados tienen problemas con que él viva dentro de la oficina y lo echan Los dos amigos se van a un restaurante a conversar Fry se siente mal por causar una incomodidad y comportarse como un idiota Sí, pero todos son idiotas Tú, yo, este idiota, esa es mi filosofía Por fin Bender le ofrece a Fry mudarse con él Pero hay un pequeño problema y la palabra clave es pequeño Maten a los humanos, maten a los humanos, debo matar humanos Al final Fry se resigna a dormir en el cuarto de Bender pero pasa una mala noche Lila les dice que los ayudará a conseguir un nuevo departamento Pasan por un departamento submarino y otro departamento al estilo de la obra Relatividad de NC Asher Pero después de que un accidente concluyera con la vida de un amigo del Dr. Fry Y Bender encontrarían un departamento perfecto Ahora juntos se preparan para las nuevas aventuras de Roommates Todo parece ir perfectamente bien Van todos los compañeros de Planet Express para la inauguración del departamento de los chicos Hasta que se dan cuenta que la antena de Bender interfiere con la señal de los televisores Los vecinos se quejan porque sus pantallas también están fallando Y por mayoría terminan echando a Bender y ni Fry apoya a su amigo en ese momento Bender no la pasa nada bien, deja el alcohol y eso hace que su sistema comience a fallar Dándole la apariencia de tener una intoxicación alcohólica Sí, al revés de lo que pasa, bueno, tú te deprimes porque tu pareja te deja Ya no puedo guardar silencio respecto a Bender ¿Silencio? Has estado interfiriendo por dos semanas Lila le cuenta a Fry lo mal que la pasa a su amigo y justo en ese momento Bender entra Él le dice que está dispuesto a todo para volver a ser Roommates, incluso automutilarse No traten de detenerme Yo aquí voy Bender se corta a su antena y con algo de ayuda a Fry termina entendiendo que la amistad es más importante que un departamento Decide buscar la antena y volver al lugar que tenía Bender para seguir siendo Roommates Cuando Fry pide algo de espacio para la plantita, Bender abre un armario que era inmensamente grande Haciendo que todo el recorrido por departamentos sea totalmente inútil El episodio inicia con el doctor mostrándoles a los demás el invento que llevaría al concurso de científicos Un reloj de la muerte, un aparato que pueda adivinar cuánto tiempo te queda de vida ¿Hm? ¡Uy! ¡Quiero su reproductor de compactos! El equipo llega al lugar, mientras el doctor mostraba a sus amigos las instalaciones, su archienemigo se acerca hacia él para dejarle claro quién era el mejor Yo inventaba cosas cuando tú empezabas a ponerte senil Todos los científicos comienzan a mostrar sus inventos El archienemigo del doctor muestra un traje de buzo al revés, que es de agrado de la mayoría Y llega el turno del doctor para mostrar su reloj de la muerte Espero que no sea tan absurdo como el reloj de la muerte de hace un año ¿Ve? ¿Hace un año? Ante el predicamento, el doctor trata de salir del paso inventando un nuevo artefacto Esta vez sería un oloroscopio Un armatoste que serviría para percibir olores que estaban a largas distancias Todos se burlan de él y él decía inventar el oloroscopio Pero recuerda que inventó uno hace un año Cuando todos estaban probando el aparato, descubren que un aroma fétido se acercaba a la tierra Según la computadora, esta peste llegaría a impactar la ciudad de Nueva York en 72 horas Hacen una junta y gracias a un video de internet descubren que en el 2000, Nueva York generó tanta basura que no sabían dónde esconderla El gobierno le echó al océano en una balsa Pero 50 años después, esa basura debió ser lanzada al espacio por el fuerte olor que emitía Sin embargo, científicos pensaron que en algún momento esa bola de basura podría volver Pero no se preocuparon porque era un problema para los humanos del futuro En mis tiempos, el internet solo se usaba para bajar pornografía Bueno, de hecho, eso aún es cierto Van con el alcalde para advertirle el peligro Y este llama a su asesor científico para que aclare algunas dudas Y es, nada más y nada menos, el mismísimo archienemigo del doctor Al principio no creían, pero después de una grabación enviada por Neptuno Todos confirman el peligro, los noticieros alertan de la situación Y un equipo del gobierno comienza a planear cómo eliminar la bola de basura Al final deciden enviar a un grupo a colocar una bomba dentro de la bola de basura para hacerla explotar Y sí, es lo que estás pensando, la trama es muy similar a la de Armagedón Pero bueno, el doc les da la bomba y la tripulación se prepara para la misión Una vez en la bola de basura colocan la bomba y Lila la enciende Y se preparan para correr porque solo tenían 25 minutos para huir Los tres comienzan a desesperarse porque se les acaba el tiempo Bender trata de deshacerse la bomba, pero falla Pero luego tiene éxito La tripulación vuelve como perdedores, la ciudad parece condenada Pero el siglo XX llega al rescate Nuestros héroes irían a fabricar una bola de basura de las mismas dimensiones y densidad Para que golpee la del espacio y ambas se alejen Entonces ordenan a toda la ciudad comenzar a ensuciar nuevamente las calles Después de destruir sus costumbres de reciclaje Logran construir tremenda esfera de desechos La disparan e impacta con la bola de basura del espacio Una va al sol y la otra se pierde en el universo Por fin logrando salvar el día Pero... Tal si la segunda bola de basura regresa a la tierra al igual que la primera ¿Qué importa? Pasarán varios siglos Exacto, no nos interesa Este episodio comienza con un concierto de la banda Beastie Boys Mientras Fry habla con la banda Bender se va con el robot del staff a una habitación para hacer cosas para robots a mayores de edad Bueno, si al enchufarme estos extraños creerán que soy como ellos ¡Lo haré! El viaje que le da la descarga eléctrica a Bender lo hace adicto Comienza a visitar barrios peligrosos en busca de más dosis Poco a poco va cayendo en una decadencia adictiva Incluso un robot cura al verlo en el suelo le da un sermón para que el recapacite ¿Y quién era ese? Tu mamá En la oficina comienzan a notar la adicción de Bender Pero no es hasta que en una misión pone en riesgo la vida de sus amigos que decide intervenir No nos importa que bebas, ni que seas cleptómano, ni que trafiques con pornografía De hecho, por eso te queremos Todos en planes de express exhortan a Bender para que cambie ese comportamiento Fry le dice lo decepcionado que está de él Como cuando mi amigo Richie juraba que no tomaba drogas Y me vendió la videograbadora de mi mamá Entonces mientras Bender recibe otra doncia eléctrica robando la energía a la iglesia de su letrero de neón Es que por fin hay un quiebre y que lo hace recapacitar Bender se entrega a la religión y elimina sus vicios Todo iba bien, pero comenzó a exagerar un poco con eso de la religión Tanto que sus amigos deciden que era mejor tener al antiguo Bender alcohólico Fumó un cleptómano y vicioso Lo llevan a Las Vegas para que éste se entregue al pecado y al desenfreno Pero Bender resiste como un camo Campeón las tentaciones por amor a su nueva fe O bueno, aguanta lo más que pudo Mientras andaba en el jacuzzi con unas jovencitas robots El diablo toca su puerta y lo lleva al infierno robot Fry y la con ayuda de Mordelon siguen el rastro hasta un parque de diversiones abandonado Entran a la casa de los espejos donde encuentran la llave de ingreso al infierno robot Un dato interesante es que en realidad hay varias historias que indican que justamente en Nueva Jersey Existe una puerta al infierno Incluso se habla que un periodista que entró hasta lo más profundo del camino del canterillado Nunca más volvió a aparecer Pero regresando al capítulo Bender comienza a recibir una serie de castigos irónicamente relacionados a sus pecados Luego de un espectáculo musical Fry y Lila llegan al rescate El diablo les dice que la única forma de rescatar a sus amigos es con una apuesta Un duelo de violín Sin embargo ninguno de los dos sabía tocar ese instrumento ¿Qué pasa si perdemos? Mataré a uno de ustedes Lo haremos El diablo es mega crack La rompe con el violín Cuando Lila le toca su turno lo hace Digamos un poco No lo hace horrible Entonces en una maniobra le parte su madre el diablo con el violín Y los tres aprovechan para huir Por fin escapan Y Bender promete no volver a intentar ser un buen robot ¿Crees que podría ser un poco menos malo amiguito? No lo sé ¿Sobrevivirías a una caída de 200 metros? Pero cuéntame ustedes en los comentarios cuál es tu capítulo favorito de Futurama Si te gustó el video dale un like y sigue a este fanpage Recuerda que también tengo un canal de YouTube donde subo más contenido Y una cuenta de Instagram y TikTok donde hago más o menos lo mismo pero más barato Yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video Chau